Vamos al cobre, aquí estoy, aquí estoy, aquí voy Vamos al cobre Vamos al cobre Bien, bien Bien, bien Vamos al cobre, vamos al cobre Bueno, bueno, dale, dale Bueno, bueno, dale Bien, Greña Dale, Greña Dale, Greña, te lo dio la cabeza Rofe, 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 Rofe Rofe, Rofe Se golpeó Greña con el cabezazo Se va a hablar Vivo, vivo Aquí va, fe Vivo, vivo 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 Que guajona, no Vivo 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 Vamos al cobre ¿Venga? ¿Venga? ¡Venga! 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 ¡Venga!